Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 28 de nuestra serie de mods de All The Mods 8 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde estuvimos haciendo varios avances de calidad de vida estuvimos haciendo alguna semilla de materiales y estuvimos haciendo sobre todo, muy importante, esto esto de aquí, que es el wireless terminal, ¿no? wireless crafting terminal que esto nos permite tener acceso a nuestro inventario, o sea, a todos los objetos que tenemos en el sistema desde prácticamente cualquier punto de la base, ¿vale? tengo unos cuantos aumentos de estos de distancia, de rango, pero, ¿veis? por ejemplo, aquí ya no tengo rango o sea, que ya le pondremos más rango, pero por ahora, para trabajar por aquí, por la base, me viene espectacular después está el infinite, aquí están, eh, infinity range booster, ¿vale? esto se hace con enderium, tal y cual, no sé qué, y un obtainable ya estamos otra vez con el un obtainable este, que es el bloque que estuvimos también buscando, intentando buscar en el capítulo anterior pero que no encontramos, ¿vale? me habéis dejado unos comentarios muy buenos, el señor Doc me ha dejado unos comentarios muy buenos de cómo se consigue más o menos el un obtainable y tengo que mirarlo para siguientes episodios, pero he pensado que sería buena idea seguir un poco la progresión y vamos a empezar con el aldemodium, ¿vale? esto dice que esto es un ore muy lucrativo, que bla 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 y que es como el principio del viaje por el... o sea, por las cosas así opes, ¿no? se encuentra en los biomas de Deep Dark vamos a hacer... vamos a buscar primero el aldemodium este y después ya continuaremos con los siguientes ores así potentes y otra cosa que me gustaría comentar es que he estado pensando que tengo quizá un poco de desorden en mi mente, ¿no? entonces lo que me gustaría hacer es unos cuantos carteles y con estos carteles lo que voy a hacer es pues lo que tenemos más o menos en la serie de supervivencia, ¿vale? o sea, voy a poner un poquito de orden de cosas que quiero hacer y esto me ayudará pues más o menos a poder planificarme mejor a ver unos palitos por aquí y yo creo que con tres en principio vamos tirando pero bueno, voy a hacer seis y vamos a ponernos una especie de misiones personales, ¿vale? aparte del libro de misiones y todo esto estos son misiones personales que vamos a poner aquí y queremos cumpliendo en algunos capítulos una por ejemplo es decoración de la base, ¿vale? decoración de la base hicimos aquí techo tenemos la base hecha más o menos pero bueno, estáis viendo que son paredes y ya está por aquí no hay caminos por aquí también quiero hacer algunas decoraciones quiero hacer cosas en la base para dejarla más bonita entonces dedicaremos algún episodio a ello después otra cosa que quiero hacer ya que entramos en el mod del mecanismo me gustaría hacer este traje de aquí el mecha swift, ¿vale? esto nunca lo he hecho nunca he llegado tan lejos en el mecanismo he visto más o menos cómo se hace pero para ello voy a tener que estudiar bastante y hacer como reactores nucleares y cosas así súper chungas así que ahí está mecha swift traje del mecanismo perfecto y otra cosa que quiero hacer es obviamente conseguir el unobtainable block que es súper importante unobtainable ores voy a poner aquí conseguir ¿vale? también me habéis dicho también me ha dicho el señor Doc que hay unas pociones que es verdad esto he estado mirándolo yo y es totalmente cierto yo no sabía cómo se hacían pero tenemos el Potion Master hay un mod al parecer que se llama Potion Master y aquí por ejemplo si vemos aquí aquí tenemos Aldemodium Powder que esto se hace con Aldemodium Petzl que esto es un mortero o algo así vale, sí, es bastante fácil de hacer y con otro objeto más que no he visto Ender Powder y un mortero, ¿vale? y esto simplemente lo que haces es meterlo en el horno y te da esto y con esto lo que haces es hacerlo como una poción normal y corriente y te da una poción que te detecta o te hace ver a través de las paredes para encontrar Aldemodium o el objeto que tú le pongas el ore que tú quieras también se puede hacer aquí lo estáis viendo con Unobtainable ¿vale? o sea esto cuando tengamos un ore de Unobtainable lo utilizaremos para esto y podremos conseguir muchos más muchas gracias por este comentario porque ha sido muy bueno y bueno por ahora estas son las tres misiones que tengo en mente de hecho espérate vamos a pillar por aquí unos bloques esto no lo he enseñado pero bueno el Digital Miner continúa picando ahora vamos a ver como cuántos bloques le queda continúa picando pero tampoco me está cogiendo cosas demasiado buenas y es que los ores estos potentes que queremos conseguir no se consiguen no se consiguen con la Quarry ya me lo habéis confirmado en comentarios y bueno aquí estamos consiguiendo materiales pero muy muy flojitos vamos a ver qué tal va a ver vamos a pegar un vistacito rápido a la Quarry la tengo por aquí no consume demasiada energía eso es lo bueno pero bueno 10.000 bloques le quedan por minar espero que en las partes inferiores del mundo me consiga diamantes porque la verdad estoy ya cuidado con el lag madre mía que lagazo estoy ya un poquito falto de diamante pero bueno ahora sí que sí dicho todo esto vamos a continuar ya con lo que vamos a hacer hoy que os he dicho que es intentar encontrar un poquito de Oldemodium para ello necesitamos ir al Deep Dark Biome para ello hay una cosa que yo sí que sé que hay que es el Nature Compass vamos a ver si el Nature Compass me dice dónde está el bioma vale vamos a tener que hacer un compás normal y corriente y con esto tendríamos el Nature Compass esto es una misión pero lo que a mí me importa es que aquí puedes Deep Dark oh sí Deep Dark Star Search vale vale y te marca y te marca para dónde está el bioma pues vámonos vámonos al Deep Dark estaría bien algunas pociones de visión nocturna o antorchas es que me da me da mucha pereza ir poniendo antorchas pero bueno va vamos a poner antorchas una vez te acostumbras a no usar antorchas ya es como otro nivel en los mods a ver de hecho hay alguna posibilidad de cualquier mod de estos de que te va soltando antorchas automáticamente aquí está pone antorchas en las áreas no iluminadas automáticamente ¿cómo se hace esto? ¿tengo para hacerlo? ¡ay qué maravilla! y ya está o necesitaré tenerlas en el inventario espérate voy a pillar voy a pillar coal y aquí vais a ver la importancia de lo que hicimos en el capítulo anterior coal essence ¿cómo se hace el carbón a partir de aquí? use vale rodeando maravilloso pues hacemos así y mirad mirad carbón gratis y esto más esto unos cuantos stacks de antorchas que me van a venir muy bien vale yo creo que con esto ya estamos dispuestos para irnos vamos a seguir el nature compass se me está haciendo de noche pero no pasa nada tengo saco de dormir que el nature compass nos dice que es recto hacia allí estará muy lejos yo creo que no estará muy lejos a ver va venga vamos a confiar en que esté cerca no voy a hacer corte estas partes de al lado de la base son como muy bonitas aquí ojo voy a decir son como muy bonitas para construir cosas pero no me ha dado tiempo ni a acabar la frase porque ya tenemos aquí las primeras cuevas y el nature compass me está diciendo que es por aquí entonces vamos a cambiar a pico y esto shift right click vale y esto me va a ir colocando antorchas automáticamente cuando detecte esto que está oscuro antorchita que te crío maravilloso ale pero me la pones en un lugar un poco malo pero bueno va venga vamos a ir vamos a ir para abajo y vamos a buscar el bioma de deep dark y a ver si encontramos un poquito de si era oldemodium oldemodium facilito venga va vamos a ver si encontramos oldemodium facilito uy la verdad que el farolillo este para minear es buenísimo porque me pone las antorchas super lejos mira a ver ojo mira 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 sin ningún esfuerzo madre mía que bueno vale es hacia aquí y un poquito más hacia abajo venga va seguimos picando vale a ver cuidado cuidado porque ya hemos llegado cuidado cuidado ya o sea ya me he tirado aquí sniqueando y ya tengo el logro del snique y ya nada más llegar a ver esto que es resonating ore vale imagino que el ore será amarillito uy cuidado vale vale esto es otro logro no pasa nada esto es típico de minecraft vale vale vamos a buscar el oldemodium que debe de estar por aquí vale te dice que aparecen los ojo vale es esto no esto es oro pero ahora que estoy pensando si que es verdad uranio que el oldemodium necesitamos uff espérate claro necesitamos pico de nederita ahora que estoy pensando y nederita aún no tengo vamos a tener que buscarla vale a ver estoy volviendo porque porque he hecho un corte y digo no tengo pico de nederita me voy a la base no se cuanto no se menos esto es un pico de nederita pero bueno por lo menos he ido a la base y he vaciado un poquito la mochila he vaciado he dejado un poquito aquí para dejar cosas varias tampoco es que haya abierto mucho espacio pero bueno por lo menos algo es algo y me he dejado una marca por aquí de la deep dark y así por lo menos poder llegar rápido en teoría es picar justo hacia abajo y por aquí ya estaba algo no se no estamos muy lejos a ver por aquí vale aquí era perfecto continuamos si que tengo pico de nederita no os preocupéis el oldemodium en teoría aparece por aquí por las paredes de este de este bioma o no se si aparece por las paredes o tienes que picarlo no se si está a la vista o no estas cosas estas cosas las voy a picar necesitas eh shield touch para cogerlo no estoy yo muy puesto en el minecraft normal la verdad o sea tenemos la serie survival y eso pero no he ido mucho por este bioma en minecraft normal a ver vale pues en teoría esto continúa un poco más por aquí no me gusta no no quisiera yo tener problemas eh con el warden aunque bueno con lo poderoso que soy ahora mismo el warden no me gana ¿verdad? o sea no quiero enfrentarme a él pero yo creo que no me gana eh no estoy viendo all the modium eh no estoy viendo all the modium me siento un poquito estafado ahora mismo eh a ver voy a continuar un poquito más por aquí nos sigue el bioma hmm hmm a ver deep dark estamos en el bioma correcto es que no entiendo por qué no sale vale cuidado 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 ahora sí que estamos en el meollo del asunto uy uy creo que creo que primer aviso uy que oscuro se ha puesto esto que oscuro se ha puesto esto primer aviso creo yo eh segundo aviso mira que salga el warden que salgo el warden porque es que ya me da igual ven aquí ven a por mí que estoy poderoso eh vamos a buscar el all the modium vamos a buscar y cuando cuando derrotas al warden se acaba esta oscuridad verdad porque es que igual me interesa será eso o eso es oro a ver yo creo que eso es oro verdad a ver eh salto vamos a ver que es eso uy 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 que me estrello es que el all the modium tiene una textura así parecida de hecho mira veis es como es como oro pero no llega a ser oro y ahora mismo no tengo yo manera de saber si eso es o no es eso creo que es oro pero eso de ahí como como podría yo subir eh sin ah ojo ojo lo conseguí vale espérate pico vamos a abrirnos un poquito paso por aquí en teoría estamos cerca eso que es uranio es que el uranio es super parecido es que entre el oro y el uranio no me vais a dejar vivir vale esto es uranio igual el uranio vale es el nivel diamante me da igual y el oro tampoco lo quiero ahora mismo vamos a continuar bajando cuidado aquí cuidado aquí el gritito el gritito ese no me ha gustado mira eh que venga el guarden no pasa nada no queríais aventuras y hace que no hago un capítulo de aventuras pues toma capítulo de aventuras y esto que es pero por favor no molesten no molesten que estoy en busca de oldemodium vale esto el lodestone este me vale para marcar cosas aunque bueno aquí como tenemos el tema de los waypoints pues igual tampoco es tan necesario esto lo puedo conseguir no imagino que lo tendrás que picar con toque de seda eh a ver me da igual estar destruyendo el bioma yo lo que quiero es oldemodium por favor puede salirme algo de oldemodium era eso oldemodium pregunto tiene pinta de ser oro vale esto es oro simplemente a ver tanta oscuridad y tanto que si que salga ya el guarden que salga ya el guarden te estoy esperando estoy aquí queridísimo guarden eh no sale estoy teniendo problemas con el oldemodium esto no es estoy por picar todo lo amarillo que vea porque es que no hace más que engañarme el juego este será esto gold espérate voy a picarlo voy a picarlo no es que lo necesite pero si que necesito eh no ir confundido cada dos por tres uranio tío eh quieres dejar de molestar quieres por favor dejar de molestar gracias problemitas con el oldemodium eh no hago más que escuchar ruidos extraños ah mira aquí te tenemos pero aquí te tenemos pero que fácil que pasa que pasa donde estás que no que voy yo por ti voy yo por ti no hace falta que vengas tú que si que si que soy muy poderoso o sea tengo armadura de mods chaval que no estoy en vanilla a ver necesito acorralarlo en algún sitio eh lo bueno es que cada vez que me pega es que se va como tres kilómetros para atrás no me haces daño amigo no me haces daño o sea pero bueno si me tiras a la lava tampoco me haces daño o sea no preocuparse no preocuparse vienes o que donde estás míralo míralo si es tonto míralo si es tonto espérate ven aquí por favor donde estás esto esto en survival me destroza eh pero hola hola a ver ya córralos ah pero que hay dos pero a falta de uno dos hola bueno 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 no pasa nada eh no pasa nada dos dos me parece a mi que no soy muy listos no soy muy listos no no tiene pinta de que seáis muy listos ahora sí venga pero cuánta vida tiene esta gente venga hasta luego por favor podéis podéis movíos ya hola pero cuánta vida tienes vale uno menos ojo vale vale esto era una quest y todo madre mía impresionante ah claro pues he estado yo aquí invocando guardens como si no hubiese un mañana ¿no? claro claro que sí muy típico mío vale pues vamos a intentar quitar todos los los chilladores y las cosas estas que invocan a los guarden eh a ver lo primero deshacernos de estos la verdad es que la suerte que tengo yo aquí es que voy chetadísimo eh porque es que si no si no estás que me pasaba yo esto sin 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 tener la armadura que tengo eh voy a quitarlo todo eh voy a quitarlo todo voy a ponerme aquí eh pico de seda y todo lo que vea como eso y eso y eso lo voy a ir quitando todo no quiero más problemas porque quiero buscar el oldemodium bien buscado a ver tú fuera tú y tú todo esto fuera eh todo fuera no quiero más guardens ojo que los guarden me han dado heart of the deep eh y guarden carapace esto que se hace con esto use reinforce eco shard y con esto que se hace ojo armadura de guarden eh con nederita y tal bueno 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 vale vale me lo apunto vale pues está bien a lo mejor mira incluso incluso hemos conseguido cosas extra haciendo el tonto bueno otro amigo buenas hola que tal otro corazón de estos venga va todo gratis es bueno mira mira así aquí aquí que no me puede dar es que si me da retrocede mucho aquí que no me puede dar es un sitio muy cómodo vale ahora sí hola guardián hola y adiós nos vemos en siguientes capítulos vale eh ojo epic shader grabar ojo este me ha dado algo más este me ha dado algo más vale estoy estoy consiguiendo cositas vale sigo buscando el tema del aldemodium porque estamos un poco está la cosa mal eh siento ser yo el que dé las malas noticias pero no encuentro nada de aldemodium tan difícil es de que aparezca tan difícil es estoy picando todas las cosas amarillas que veo con el pico este a distancia de seda que bueno también te digo ah no vale solo se puede picar por el jugador pero es nivel nederita o sea que esto en teoría el rayo del libro este no le debería afectar vale deep slay tarcore no no encuentro eh estoy estoy empezando a preocuparme otro guarden más venga minecraft cuando llegas al bioma de deep dark tienes que ir en silencio horus si vale estoy en pleno combate pero acabo de encontrar uno acabo de encontrar uno necesitaba uno y ya lo tengo espérate donde está donde está este ah tengo un mogollón de corazones de del corazones de de las profundidades he encontrado ya la manera vale cuando viene un cuando viene un guarden de estos me escondo aquí para que no le de o sea estoy lo suficientemente lejos para que no le de para que no me de él y no pueda irse lejos mira dos hay dos pero venid venid estoy un poquito mal de armadura eh igual debería relajarme un poco cuidado eh cuidado con la armadura que igual me la lían eh pero podéis venir aquí pero por qué os vais para allá que sois tontos o qué se me lía eh la armadura se me lía ya te lo digo yo se me lía la armadura espérate espérate que aún la liaré espérate que aún la liaré voy a quitarme voy a quitarme los pies voy a quitarme los pies porque es que no quiero que se destruyan no quiero que se destruyan por favor podéis parar ya podéis parar ya de aparecer y dejarme cogerme al demodium e irme a mi casa tranquilamente por favor ya verás tú ya verás tú ya verás tú como se me lía vale los pies están a salvo las botas por lo menos están a salvo venga que sí que ya os hemos visto ya os hemos visto venga vale llamadme mi edica llamadme mi edica lo sé pero esta es la mejor esta es la mejor manera que tengo ahora de hacer esto vale uno menos y atención por favor ya está bien vale vale a ver a ver a ver mochila dejamos todo lo que quepa mira si tengo corazones de las profundidades eh vale no eh pico de nederita vamos a picar esto y nos vamos ya voy a pasar de este warden vale ya tengo un rawaldemodium me sirve vámonos 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 me voy a la base hasta luego nos vemos en la base vale sano y salvo en mi casita y con la armadura vamos destrozadísima bueno se está reparando un poquito esta armadura lo bueno que tiene es que se repara ella misma pillando el aura de esta del ambiente osea que se nos va a ir reparando poco a poco no tengo que hacer nada lo que si que voy a hacer es voy a venir aquí a la terminal los head of estos se se acumularán verdad si se stackean osea que perfecto y voy a guardarlo todo en el sistema eh dame un segundito voy a guardarlo todo en el sistema menos el oldemodium que vamos a ver si hacemos la la poción o la hacemos en el siguiente capítulo o que hacemos porque yo para este capítulo ya he tenido bastantes emociones a ver mochila esto por aquí puedo pillarlo todo a ver si es que tengo que hacer aquí una ordenación bastante importante eh tú para dentro para dentro tú puedes ir para dentro para dentro para dentro todo esto si yo creo que podemos meter todo esto vosotros también tú para dentro todo esto para dentro maravilloso esto esto mmm esto 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 y yo creo que ya vale por ahora ya esto y 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 ya venga ya está bien ahora con el oldemodium este que podemos hacer se puede se puede duplicar ¿verdad? vale se puede duplicar esto está bien se puede duplicar pero se puede hacer algo más que duplicarlo o sea es que a lo mejor ahora me viene bien a lo mejor ahora me viene bien el tema del mecanisme a lo mejor ahora el tema del mecanisme de convertir esto o sea de duplicar y triplicar oro que se puede duplicar y se puede triplicar oro y cosas de esas en el mecanisme pero bueno ya lo veremos en principio una es lo que quería vamos a duplicarla vamos a duplicarla lo primero de todo ahí está y vamos a intentar hacer la poción ¿no? esto era oldemodium side ¿no? calcinated vale calcinated oldemodium powder que para esto necesitamos esto y para esto vale 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 esto me lo pongo ahí en la A tranquilamente vamos a intentar hacerlo esto ¿qué necesitamos? vale necesitamos el oldemodium ingot que esto es quemar vale perfecto aparte del oldemodium ingot diamante no tengo absolutamente ni un diamante bueno algo tengo algo tengo vamos a pillar vamos a pillar algo tengo 5 vamos a transformarlos todos me interesaría también tener las diamond seeds ahora que lo estoy pensando igual las hacemos yo creo yo creo que va a ser lo suyo que primero hagamos las diamond seeds aunque bueno si me sobra un diamante solo uno si me va a sobrar vamos a hacer esto primero las diamond seeds son tier 5 ojo esto esto vendrá en siguientes capítulos en este no vale tengo materiales de sobra de todas maneras o sea me van a sobrar diamantes pero vamos a procurar siempre tener alguno que otro disponible así que nada esto por aquí una cosa por aquí después esto vale para esto necesito un mortero perfecto algo más esto para lo cual necesito esto y voy a hacer unas cuantas y el oldemodium ingot a ver voy a quemar solo uno voy a dejarme uno por aquí un polvito extra pues yo que se por si acaso saliese algo mal que espero que no pero por si acaso vale perfecto oldemodium ingot esto era una misión a ver que me da la misión a ver si me diese más oldemodium cuidado cuidado con esto cuidado con esto que la lío a ver libro de misiones oldemodium aquí te pide el ore que aquí te da más ajá y aquí te da también más oldemodium ingot y oldemodium furnats que esto imagino bueno que caro es que caro es hay oldemodium si si verdad si si que hay oldemodium seeds pero también son super caras también son super caras aunque es que me interesa tenerlas las haremos creo yo si es una de las metas que me voy a poner para esta serie hacer oldemodium seeds las bribanium seeds y las un octainable seeds esto va a ser algo imprescindible pero bueno a lo que íbamos estábamos con esto oldemodium side de este no o sea oldemodium powder vale oldemodium powder del potion master vale y ahora con esto ahora con esto use se quema se quema en un horno vamos a quemarlo a ver pum esto por aquí perfecto y te da esto y esto use y se hacen tres o sea con pociones normales se hace esto oldemodium side esto va a haber que utilizarlo bien verdad porque esto será de un solo uso vale vamos a probarlo vamos a probarlo o igual lo probamos en el siguiente capítulo pero por ahora vamos a hacer vamos a hacer la poción en este capítulo si que vamos a hacer la poción y ya en el siguiente lo probamos vale tengo botellitas de agua vamos a pillar tres no se si necesito netherworld pero voy a pillar imagino que si necesitaré verdad a ver esto por aquí dame las botellas pum 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 las ponemos aquí en su sitio cuidado y le puedo poner esto directamente no vale necesitará el netherworld vale ahí se está haciendo vale y ahora si mmm deimundane potion ah ah vale va con reston va con reston o con ojo de araña vale vale pues espérate esto de aquí que acabo de hacer no sirve para absolutamente nada las voy a tirar aquí por ahora no las quiero a ver en teoría ahora si verdad tú te ponemos reston y como resultado me vas a dar las mundane estas raras no mundane potion vale perfecto y ahora ahora si ahora si vale atención porque ahí se está haciendo eh no he picado esto con fortuna ahora que lo pienso eh hmm debería ponerme fortuna all the modium side vale vale y esto se puede mejorar se le puede poner más tiempo espérate esto era con reston ¿verdad? ¿se pueden hacer de más tiempo? eh use a ver si tienen uso se le puede poner pólvora pero ya está no se las puede hacer de de más duración bueno pues al parecer solo se pueden hacer splash eh no pasa nada en teoría con estas eh pociones tú te las tomas y eh puedes ver automáticamente los ores lo cual me interesa en el siguiente capítulo las probaremos buscaremos unos cuantos ores más y me interesaría bastante tener las semillas así que igual nos ponemos con algunos cultivos también del mystical agriculture o algo eh no lo sé no sé cómo vamos de materiales eh habrá que ir viendo cómo tenemos el asunto pero nada en principio vamos a ir dejándolo por aquí capítulo de aventuras de exploración y de muchos guarden sobre todo hemos conseguido nuestro propósito que es el all the modium y ya tenemos una cosita más de este pack de mods así que si os ha gustado podéis dar un like compartir eh comentar si tenéis alguna duda cualquier cosa también podéis suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao voy a despedirme volando como siempre y en la noche hasta luego chau chau